a distintos equipos, porque hay que recordar que, por ejemplo, la Barra Brava de River Plate se junta de este lado de las Adenías, Cantilo y Lugones, y cruzan todos juntos muy cerca del comienzo del partido por el mismo Puente Lagruna. Este cuerpo fue encontrado esta mañana, como decíamos, cerca de las ocho por personal de seguridad de Ciudad Universitaria. Estaba atado con una soga. Y repetimos, si no es un dato menor, esta persona tenía un buzo del club atlético River Plate, por lo que hace aún más misteriosa esta muerte, que por el momento es averiguación de suicidio, pero no se descarta ninguna hipotesis. Suicidio o asesinato, el lugar elegido para cualquiera de estas dos reacciones fue el perfecto, porque aquí de noche hay muy poca luz. Imagínense que estamos prácticamente en medio de Ciudad Universitaria en el camino que va hacia el Monumental. Y hay rastros que hablan por sí solos. Una cuerda que en realidad es el forro de un cable, que hay varios de estos trozos en todo el predio. Podría haber sido utilizado para asesinar o para que este hombre tome la determinación de quitarse la vida. Pero reiteramos, esto sucedió esta mañana, el encuentro, el hallazgo del cuerpo, pero todo hace prever que sucedió entre la noche de ayer, después de finalizado el partido, y esta madrugada. Guillermo, esta mañana cuando estuvimos aquí, la información hablaba de una persona de 40 años. Pero tuvimos acceso exclusivo a la causa y podemos averiguar más sobre este chico, que realmente es un chico, 24 años, nacido en octubre de 1990. Se llama, o se llamaba, Juan Emanuel Lagos, y fue encontrado, ustedes verán la oscuridad que hay en este lugar, por eso nadie lo vio de noche, fue encontrado atado a esta columna. Lo raro es que no da, vimos las fotos también, la escena no da a suicidio, porque el joven estaba tirado y atado el extremo de este cable a esta altura aproximadamente. Además, un dato que no es menor, el joven estaba descalzo, le habían sacado las zapatillas, no se sabe si alguien que pasó después de estar ya sin vida o en el momento en que sucedió todo. Pero reiteramos que estaba vestido de River y se cree que había asistido al partido en que River le ganó a guaraní 2 a 0. Gracias, Germán Monaco. ¿Quién está investigando esta causa? Bueno, justamente por todo lo que contaba Germán, Guillermo, la causa cayó en manos del fiscal José María Campagnoli. El fiscal Campagnoli es el hombre de la justicia que más ha investigado a lo borracho del tablón. Así que si se trata de un crimen de barras, esto, dentro de poco en breve, se va a acabar. El amor en la parándula, cabré quien es nueva, ¿no?